Es una construcción laburando con mucha gente. Empezando del arquitecto, los albañiles, los peones, con mucha gente, para un objetivo completo que se hace en conjunto. Pero la palabra obra es la creación que deviene, que se deduce de una idea. Obra es una idea que se concreta. Primero comienza con una simple inspiración y después se construye lo que después se denomina obra. Una pareja viva en la cama. La obra del hogar Peldaños se lleva a cabo ya hace 10 años. El hogar Peldaños pertenece a la fundación Construir Futuro. Tratamos, en lo posible, el hogar de cubrir junto a los educadores, a los profesionales, cada una de las áreas del hogar Peldaños. Una obra empieza con las excavaciones, con las losas, con el cemento, con la mampostería, hasta llegar a la terminación. Tengo la idea y después viene la producción de la idea, que depende también de la idea. Es decir, si son obras gigantescas o obras chiquitas, pero siempre parten a partir de una idea. La obra del hogar arranca hace 10 años. Lo que se intenta es reconstruir los vínculos con su familia o reconstruir algún vínculo, sumar vínculos. Una obra se termina cuando se está haciendo la parte de terminación fina, con la pintura, terminación de piso y la fachada general. Cuando me gusta, cuando me gusta, cuando la obra me gustó. Como ven en esta obra, que son 200 colchones atados con sogas, es simplemente una idea conceptual de una galería de arte blanda. Entonces la gente entra, pisa blanda, las paredes son blandas y ve el arte de otra manera. Se llega a un egreso cuando se logra, a través de las intervenciones, que cada niño tenga su independencia. Y algunos procesos pueden ser más largos que otros. La idea es que no estén institucionalizados mucho tiempo. Una obra es el producto o el resultado de un trabajo. Es también el efecto de obrar, de hacer. Es el resultado de una creación, de un trabajo artístico. La obra son los volúmenes que comprenden un trabajo literario. Es un edificio o un terreno en construcción. Es el tiempo y el esfuerzo que requiere una labor. Es el medio por el que se realiza algo que perdure en el tiempo, sea por su interés o valor. Se suele decir, no es obra de la suerte, sino del esfuerzo. No es obra de la suerte. Sirve para el uso, para... en este caso sería para un hotel. Para el servicio de la gente. Es arte, no sirve. Eso es lo bueno, la no función, es arte. Me parece que recuperar valores es una de las principales fuentes que nos inspira. Gracias por ver el video.